Solo una tasa de esta bebida puede reducir el colesterol malo, controlar la presión arterial alta y prevenir el ataque cardíaco. La verdad es que los niveles altos de colesterol malo en la sangre y la presión arterial alta son los principales contribuyentes de complicaciones cardíacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas e insuficiencia renal. Sin embargo, la buena noticia es que hay una hierba que puede ayudar a reducir el colesterol malo y controlar mejor los niveles de presión arterial. El cilantro. En este video te mostraré cómo hacer una bebida increíble de cilantro que puede curar la salud de tu corazón. Puedes hacer esta bebida. En primer lugar, pongo un poco de cilantro en la tabla de cortar, luego córtalos y viértalos en una taza hasta que tengas una taza de cilantro picado. El cilantro puede proteger tu corazón al reducir la presión arterial. Y en colesterol LDL malo, mientras aumenta el colesterol HDL bueno, esta hierba actúa como un diurético que ayuda a aumentar el paso de la orina. A través de la orina, puedes eliminar el exceso de sodio y agua en tu sistema. Esto reduce tu presión arterial. Además, el cilantro es muy efectivo para modular la actividad intestinal, lo cual es muy importante para controlar la presión arterial alta. El siguiente ingrediente de esta receta es el napío. El napío tiene un alto contenido de antioxidantes y, por lo tanto, ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, al prevenir la oxidación del colesterol LDL malo. El napío también es bueno para las personas con hipertensión porque contiene apigenina y talatos. Estas sustancias son los compuestos flavonoides que tienen propiedades antioxidantes que pueden prevenir la constricción de los vasos sanguíneos y ralentizar la presión cardíaca para que la presión arterial se pueda reducir. Además, el napío es rico en buenos nutrientes que son buenos para reducir la presión arterial, incluyendo potasio, hierro, magnesio, fibra y vitamina C. Por ejemplo, el contenido de potasio en el napío funciona para equilibrar el sodio, que es una de las causas de la presión arterial alta. Ahora, ponga algunos tallos de avión en la tabla de corta, luego córtalos en trozos pequeños y vierte en una taza hasta que tengas una taza de avión. A continuación, toma una cacerola y vierte una taza de cilantro picado y una taza de apío en ella. Luego, agrega un litro de agua. Pon la cacerola en la estufa y díela a la abusión. Una vez que hierva, reduce el fuego y cocina a fuego lento durante unos 20 minutos adicionales. Después de 20 minutos, apaga el fuego y retira la cacerola de la estufa. Vierte la mezcla en un colador y cuela en té. Bebe este té cuando esté caliente. Intenta hacer esta receta una vez al día. Tómalo regularmente para reducir la presión arterial alta y prevenir un ataque cardíaco. ¡Gracias! ¡Gracias!